El grupo Sparkle presenta la única nueva crez sabor Chispa Gel Hey, sepíllate con tres, sabor Chispa Gel Date el gusto al cepillarte, hazlo en forma divertida Una pasta para ti con la chispa del sabor Y tenemos el sabor, la chispa del sabor Su sabor es Chispa Gel, nueva, nueva, nueva crez Su sabor es divertido, delicioso para ti No pica y te anima a cepillarte siempre Chispas, la única que tiene chispas Nueva crezca y divertida, deliciosa para ti Ya ves que a cepillarte ¡Gracias!